Ella sueña con volar, convertirse en nave y escapar No le gusta nada de su vida actuar Es un tiempo que no entiende su tristeza, su manera de pensar y amar Ella escribe en su dolor, letras grises que hablan del amor Son secretos que ella guarda en su placar Hasta que un día esa luz en sus palabras le mostró su realidad Mortal Y ahora puede volar, flotando muerta en el mar Y al horizonte ella va, buscando el sol poder tocar Ella sueña despertar y a su lado al hombre encontrar Que la vida en su capricho le quitó Nunca tuvo lo que quiso y menos ese amor Que un día se escapó Huyó Ella escribe en su dolor, letras grises que hablan del amor Nunca nadie la tomó como real Hasta que un día esa luz en sus palabras le mostró su realidad Mortal Y ahora puede volar Flotando muerta en el mar Y al horizonte ella va, buscando el sol poder tocar Y al horizonte ella va, buscando el sol poder tocar Y ahora puede volar Flotando muerta en el mar Y al horizonte ella va, buscando el sol poder tocar Al horizonte ella va, buscando el sol poder tocar Ya tiene razón por ser Y ahora puede volar Y ahora está la luz en su lugar ¡Gracias a la luz! ¡Gracias a la luz! ¡Muchas a la luz! ¡Gracias a la luz! ¡Gracias a la luz!